Segunda jornada de votación del referéndum para cambiar la Constitución en Egipto. Es el segundo de los tres días que durará esta consulta para averiguar si el pueblo permite al presidente Abdel Fattah al-Sisi permanecer en el poder hasta 2030. Más de 61 millones de egipcios están llamados a votar en los 10.878 colegios electorales habilitados para ello en todo el país, según la Autoridad Nacional Electoral. En el referéndum los egipcios tienen que votar estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con una serie de enmiendas constitucionales aprobadas esta misma semana por el Parlamento del país. Entre ellas figura la ampliación del mandato presidencial de cuatro a seis años con la posibilidad de ser elegido una vez de forma consecutiva. Las enmiendas otorgan además más competencias para el presidente en materia de designación de los responsables de los órganos de justicia y da un papel más relevante a las Fuerzas Armadas en su papel de salvaguarda de la Constitución y la democracia.